Best ASMR ever. Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. Hola, soy yo otra vez, Teo. Sé por qué estás así, y lo lamento mucho. Te engañaron, y no entiendes por qué, o quizás sí. Sea como sea, hoy estás muy dolida, y a la vez confundida. Lo quieres mucho, pero traicionó la confianza que habían construido. Te preguntas si es posible perdonarlo. Pues sí, es posible. Pero la verdadera pregunta es, ¿lo harás? Y la respuesta solo la tienes, tú. No es fácil, para nada. Hazte esta pregunta. ¿Deberías realmente perdonar la infidelidad de una persona que había prometido respetarte? Porque una relación se basa en eso, en el respeto mutuo, en la confianza y comunicación. Deberías preguntarte, ¿por qué te fue infiel? ¿Tuvo algún motivo? Porque a veces la falta de apoyo, comprensión, pueden provocar que una persona termine siendo infiel, por buscar todo eso, en otro lado. Y claro que es un grave error, porque lo primero que se debería hacer ante un sentimiento como ese, es conversarlo contigo. Pero, pero, no lo hizo. Pero lo que importa realmente, es lo que tú quieres para ti. Realmente podrías soportar volver con una persona que te hizo daño, sin convertirte en una chica extremadamente celosa. No me des una respuesta ahora. Date un tiempo para que puedas pensarlo y responderlo de manera fría. Si tu respuesta es negativa, ya sabes qué hacer. Sigue adelante. Ahora cambiemos un poco el panorama. ¿Hiciste tú algo malo? ¿Fuiste lo suficientemente atenta con él? ¿Se han comunicado lo suficiente? Piensa en cómo has venido manejando la relación, pero que esto no llegue a hacerte pensar que existe justificación para la infidelidad, porque no la hay. Procura que el tiempo te ayude a recuperar una mejor visión de las cosas, pero no permitas que la presión de los demás influya en tu relación. Si él está dispuesto a enmendar su error, tiene que darte todo el tiempo que tú necesitas. Si sientes que lo amas lo suficiente, pero no sabes si es posible retomar la relación sin dejar de lado tu amor propio, pues, te cuento que superar una infidelidad sí es posible, pero es un compromiso de ambas partes y se requiere de una tremenda madurez emocional. Yo sé que no es nada fácil cambiar la página y empezar de cero, pero como ya te dije, ¿realmente eso es lo que quieres para ti? No quisiera que salgas dañada otra vez. Si crees que será así, te pido de todo corazón que des un paso al costado y que mires hacia adelante. Hoy puedes sentir que te encuentras en la oscuridad de un profundo hoyo, pero el tiempo y tu propia actitud se encargarán de sacarte a flote. Es hora de mirarte frente al espejo, valorar lo hermosa que eres y seguir adelante. Seca esas lágrimas. Te quiero mucho. Espero verte pronto con mejores noticias. Te estaré esperando. Te estaré esperando. ¡Suscrítime, suscrítime. ¡Suscrítime, suscrítime, suscrítime. ¡Suscrítime y suscrítime! Te estaré esperando.